No, no por mí, ni por las supuestas infidelidades con Amaya. ¡Por eso Constanza me plantó! Pues todo parece indicar que sí. ¿Y si ella se fue con Salvador? ¿Es porque también sentía algo por él? ¡Si no, no lo estaría besando! Parecer, Constanza no fue del todo honesta contigo. Y si te mostré esa foto, no fue para hacerte enojar, ni para hacerte sentir mal. Sino para que te olvidaras de esa relación y ya la dejaras en el pasado. No, no, no. Sí, créeme que ya lo había hecho. Estoy convencido que no casarnos fue lo mejor, pero... Pero con esto me siento más liberado y con mayor certeza. Ya no hay deuda entre Constanza y yo. Ella se enamoró de Salvador y yo de Amaya. ¿Entonces no estás enojado? Estoy enojado con la forma, con el modo en cómo sucedieron las cosas. En la manera de embarrar injustamente el nombre de Amaya en toda esta situación. Buenos días, hermano. Me dijo Caridad que viniera a verlo. Pasa ahí y siéntate. Sí. Don Manuel, yo quiero decirle... Tú no me vas a decir nada. Únicamente vas a escucharme. Yo te abrí las puertas de mi empresa. Hice concesiones de horario contigo para apoyarte. Y tú... Tú... Me pagaste traicionando a mi hija. Te metiste con su futuro esposo. Así que en este mismo momento te voy a pedir, por favor, que recojas tus cositas y te me largues de aquí ahora mismo. Estás despedida. Don Manuel, yo le juro que... ¡Cállate! No me jures nada. A nadie le gusta que lo traicionen, pero... Pero solo con esto me doy cuenta que el compromiso entre Constanza y yo quedó en el pasado. Pues, viéndolo desde tu punto de vista, tienes toda la razón. Pero... Yo... Yo quise mucho a Constanza. Y todavía la quiero. Y a pesar de su traición, le deseo que le vaya bien con Salvador y con el camino que ella eligió. Pero ahora soy libre. Ahora... Ahora soy libre para amar a Maya sin ninguna culpa. Puedo amarla con total libertad. Y no solo eso. Voy a luchar con ella. La voy a conquistar y voy a hacer que me ame tanto como yo a ella. Parece bien. Vamos al aeropuerto. Vamos. Te llevo. Gracias. Gracias. Vamos. Quiero ver a Maya con total de nosotros. Tú te burlaste de Constanza. Te burlaste de mí. Es que eso no es verdad. Yo le juro por la vida de mi hija que jamás hubo nada entre Max y yo. Mientras él estuvo comprometido con su hija. No jures nada. Una mujer que hace lo que tú hiciste no merece respeto. No merece tampoco ni así de consideración. Y yo, yo me voy a encargarte de desprestigiarte hasta que tu reputación quede por los suelos. Don Manuel, me doy cuenta que es inútil hablar con usted porque usted no quiere escuchar. Solo le voy a pedir que antes de desprestigiarme por algo que yo no hice, se cerciore de dónde está su hija y con quién. ¿Qué me quieres decir con eso? Solo lo que dije. Así que tenga mucho cuidado antes de difamarme más de lo que ya lo hizo su hija. Te voy a pedir un favor. Vete aquí. No quiero volver a verte. Pasa la caja por tu liquidación. Y hazme el favor de no volver aquí nunca más. Está bien. Recojo mis cosas y me voy. Y no se preocupe por mi liquidación que no la voy a aceptar. Ahora soy yo la que renuncia. Porque antes que nada tengo dignidad. Y no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Con permiso. Y gracias por todo, Don Manuel. De nada. Hola, pa. Perdóname, papá. Ya no te hablé. Pero quiero que sepas que estoy bien. Eso me da mucho gusto porque el que estés bien es mi prioridad. Papá, lo que quiero decirte es que te quiero muchísimo. En serio, eres el mejor papá del mundo. No. Únicamente soy un hombre preocupado por la felicidad y el bienestar de su hija. Eso es todo. Eh, papá, ¿has sabido algo de Max? No. Pero sí de Amaya. Por eso te hablo, este... La acabo de correr de la agencia. Papá, muchísimas gracias. No, es lo menos que podía hacer. La muy arrogante insistió en que tú la estabas difamando y en que me cerciorara de dónde estabas antes de seguir adelante. ¿Y por qué te dijo eso? Pues no lo sé. A lo mejor quiso desviar mi atención. ¿Sabes qué? Yo no, no, no. No quise darle importancia. Eh, por cierto, ¿dónde estás? ¿Cómo vas? No te preocupes por mí, papá. Estoy bien. Estoy disfrutando de la paz de la provincia. Lo que sí te puedo decir es que cuando tome una decisión de qué realmente es lo que voy a hacer con mi vida y con mi futuro, te juro que yo te voy a avisar. Bien, bien. Pero no tardes mucho, ¿eh? Acuérdate que yo soy un papá bien preocupón. Ya lo sé. Oye, papá, y... A ver, sígueme platicando. ¿Qué es lo que dicen los montesinos de Amaya? ¿Sabes qué? Estoy tan decepcionado de todos ellos. Mira, yo corrí a Amaya porque no podía tenerle un minuto más enfrente de mí, pero me enteré que Mauro le va a dar trabajo. ¿Cómo? Va a abrir en Escafé su propia agencia de publicidad. Y al parecer, Amaya la va a dirigir. Amiga, ya te vas. Te corrió a don Manuel. Bueno, yo renuncié. ¿No le dijiste que su hija inventó todo? ¿Que no fuiste amante de Max? ¿Y que es Constanza la que tiene un nuevo amor? Es que no me dejó ni hablar. Cuando llegué, él me estaba esperando ya con toda la intención de correrme. Pero, en fin, me acaba de hablar don Mauro y voy a ir en este momento a desayunar con él. Seguro me va a proponer lo que me dijo César. Ay, amiga, ojalá, qué bueno. Pues prepárate porque, ¿qué crees? ¿Qué? Que nos vamos a ir juntas. No es cierto, ¿sí? Y yo que pensaba ponerme a buscar chamba, ¿ya? Porque esta oficina sin ti no es lo mismo. Pero, ¿cómo crees? Imagínate. Si a mí don Mauro me propone que yo trabaje con él, le voy a decir que tú y yo vamos, pero en paquete. Me parece. Súper, gracias. Pero, ¿cómo? Papá, ¿eso es una traición? Es tu mejor amigo. Digo, yo entiendo que apoye a su hijo, pero, ¿cómo va a apoyar a su amante? Papá, tienes que impedirlo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedo hacer nada. Sí puedes. Yo estoy segura que puedes porque tú eres accionista de Nescafé, tienes voto, puedes tomar decisiones en la empresa. Pues no, no, más que Mauro. Acuérdate que él es el socio mayoritario. Lo que pasa es que esta situación me tiene tan mal que probablemente, no sé, a lo mejor, vender mis acciones en Nescafé sea lo más conveniente. De esa manera, al menos voy a dejar en claro que no avalo lo que están haciendo con esa mujer. Fíjate, me sorprende la decisión que tomaste porque tienes un gran futuro aquí. Lo sé, pero me es difícil continuar en esta agencia sabiendo que se cometió una injusticia con mi amiga. No, no, no. Perdón que te lo diga, pero yo entiendo tu amistad con ella. Pero Amaya no te va a dar de comer. Ella no va a pagar tu renta. Pues sí, pero tomé la decisión desde el momento en que supuse que usted le iba a correr. Don Manuel, Amaya está diciendo la verdad. No pasó nada entre ella y Max cuando estaban en Chiapas. Todo es una mentira de alguien que quiso hacer quedar mal a mi amiga o separar a Max de su hija. Caro, no quiero seguir hablando de eso contigo. Vamos a volver a hablar de cosas de trabajo. A ver, yo no quiero que te vayas. Te ofrezco revisar tu contrato y darte un buen aumento de sueldo. ...en tener su propia agencia de publicidad. Es una buena oportunidad, ¿no? Sí, claro. Además, Caro y tú han estado trabajando en los productos en Escafe. Pues sería un reto enorme, don Mauro. ¿Te vas a alejar? Claro, me encanta. Estoy segura que Caro va a estar, bueno, más que feliz. Ella le va a renunciar a don Manuel por solidaridad conmigo. No. Bueno, pues eso habla que tienes una buena amiga, ¿no? Y la amistad, créemelo, es un valor muy hermoso. Sí, Caro es bueno como mi hermana, ¿no? Bueno. Entonces van a seguir trabajando juntas, ¿no? Qué mejor. Mira, en lo que arrancamos la agencia en la empresa, quiero que empecemos de inmediato. Vamos a realizar los comerciales de la campaña corporativa, la de Despierta la Vida. Ajá. Y quiero que se incluyan imágenes de la pizca, algunas festividades del pueblo chapaneco y, por supuesto, la ceremonia que hacemos en el paraíso para agradecer la cosecha del café. Sí, sí, claro que sí. Hay que aprovechar que empieza la temporada. Bueno. Y vas a tener que contratar gente, ¿no? Sí. Una, ¿cómo le dicen, agencia filmadora? Casa productora. Ándale eso, que voy a saber. Bueno. Quiero que empieces esta misma semana. Sí, sí, claro que sí. No, pues nos tenemos que apurar. Se lo agradezco mucho, pero no, no, no puedo aceptar. Me sentiría desleal. Para mí la amistad está antes que cualquier trabajo y que cualquier sueldo. Ah, pero no crea que le voy a dejar el trabajo así nada más. Me quedo aquí hasta que consiga a alguien que ocupe mi lugar. No, claro, no. No, fíjate que este no es necesario, ¿eh? Te vas hoy mismo. Pero es que tenemos trabajo pendiente. No, yo, yo lo resuelvo porque esta agencia y sus campañas ya dejaron de ser tu problema. Entiendo, don Manuel. Qué bueno, qué bueno. Yo no me quería ir de esta manera, pero si así lo prefiere, así lo haré. Ajá. Gracias por todo. Voy por mis cosas y me voy. Adelante. No, por eso. Mauro, hay algo que quisiera preguntarle. ¿Max está de acuerdo? Max está en el paraíso. Hablé con él por teléfono y estuvo de acuerdo. De hecho, me dijo que quiere hablar contigo. Está muy preocupado por lo que este chisme te pueda afectar a ti y sobre todo a la niña. Sí, 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 me llamó y yo le devolví la llamada, pero bueno, no pudimos hablar. Es que, ¿qué crees que le pasó? ¿Qué? Se quedó sin pila. Ay, qué raro. Perdió el cargador. Este hombre ha gastado más en cargadores que en coches. Yo sé. Pronto se va a poner en contacto contigo. Muy bien. Don Mauro, yo le juro que entre Max y yo... No, 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 hija, no. No jures nada. No tienes que jurar nada a nadie. Yo creo en tu inocencia. Muchísimas gracias, don Mauro. No sabe lo importante que esto es para mí. Perdón, pero no podía contestarte porque le estaba renunciando, don Manuel. Así que finalmente lo hiciste. Pues sí, él corre a Amaya, así que yo me voy de aquí hoy mismo. Ni siquiera quiso que me quedara resolver los pendientes. No sabes cuánto lo lamento. Ay, así se dieron las cosas y ojalá, pues, Amaya me consiga trabajo con don Mauro. Él la llamó porque parece que le va a proponer algún trabajo, no sé. Sí, ya sé de qué se trata. Bueno, espero que ambas acepten la propuesta, ¿no? Yo espero que sí. Pero bueno, vecino, ¿qué me querías preguntar? Es que me enteré que Amaya recibió una foto que le mandó Mariana. Y en esa foto está Constanza con Salvador. Quería saber si ella la había usado o se la había mostrado a don Manuel o a alguien más, ¿no? No, Amaya no va a usar esa foto. Dice que si Constanza anda con Salvador, no tardará la gente en saberlo. Y se van a dar cuenta del verdadero motivo por el que dejó a Max. Mi amiga no va a desprestigiar a Constanza como lo hizo ella. Es más, no quiere que Max entere esa foto porque no lo quiere lastimar. Oye, ¿pero cómo sabes tú de esa foto? Eh, bueno, me lo contó Iván, pero si quieres luego te marco y hablamos con calma, ¿te parece? Está bien. Bye. Bueno, ya la escuchaste, ¿no? Sí, y eso me hace admirar quemar aún más a May. Buen viaje. Gracias. Buena suerte. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí, Maximiliano? Porque si viniste a buscar a Constanza yo te advierto que... A ver, a ver, a ver, a ver. Calma, calma, calma. Calma, tú no tienes nada que advertirme. Además, sé que Constanza está aquí por ti y que los dos ahora están juntos. Después de haberme traicionado y además de haber ensuciado el nombre de Amaya que es inocente de todo lo que la acusa. No, 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 no. Amaya no, Amaya no es inocente. Tú fuiste el traidor, Maximiliano. Yo nunca, no, yo nunca traicioné a nadie. Yo siempre te dije la verdad. En cambio, en cambio yo nunca supe lo que tú sentías por Salvador, que es tan grande para que ahora los dos estén juntos. Chicos, déjame decirte una cosa. Todo lo que te dijo Salvador, qué pasó entre Amaya y yo, son mentiras. Ay, por favor. ¿Sí? Bueno, no es ninguna mentira. Tú mismo, Max. Tú mismo me dijiste que sentías algo por ella. Sí, sí, te dije que sentía algo por ella. Salvador investigó que Amaya y tú pasaron la noche juntos, no sé cuántos días aquí en Chiapas. Pasamos una noche juntos, pero no pasó nada entre nosotros. Déjame, Mara. Tienes la cabeza tan llena de mentiras que no vale la pena que trate de aclararlo. Ahora me doy cuenta que fue mejor no habernos casado, porque nuestro amor no era el mismo. Si no, tú no te hubieras fijado en Salvador y yo no me hubiera fijado en Amaya. ¿Tú? ¿Yo qué? Me orillaste a esto. Yo no te orillé a nada. Fue tu decisión, así que asúmela. Yo tengo la conciencia limpia y espero que tú algún día puedas tener la conciencia limpia también para ser feliz con Salvador. Lo único que me duele es que en todo esto hayan ensuciado a Amaya, porque eso es una injusticia. Injusticia es la que querés cometer con Constanza. Querías llevar una doble vida con ella. Yo nunca quería hacer eso. Nunca. Además, yo no te debo nada a ti ni a ti. Tengo mi conciencia tranquila y ahora lo único que me voy a dedicar es a ser feliz y a que todo el mundo respete a Amaya. Permiso. Amaya.